Y en otros deportes, Piratas de Bogotá cayó de visitante 89 a 99 frente a Búcaros. El equipo de la Ciudad de los Parques lleva una ventaja de dos goles de juegos a José Acero. Ahora la final se traslada a la capital y este juego se realizará el tercer partido. Los del parche deberán ganar para mantener sus aspiraciones al título. El campeón será el que gane cuatro de siete juegos. Se disputó el segundo juego de la final de la Liga Nacional de Baloncesto entre Piratas Bogotá-Omana y Búcaros en el Coliseo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los locales luego de vencer en el primer partido superaron nuevamente a los del parche con un resultado de 99 a 89. Jugamos horroroso, muy mal. Es lo único que te puedo decir cuando nos vencen por un margen tan amplio y con una tan mala actitud de parte nuestra. Hubo una entrega en la cancha que le permitió a ellos salir adelante y ellos con un fuerte deseo por llevarse la primera victoria. Aunque Búcaros tiene una plantilla más amplia, el cuadro capitalino tuvo en el equipo a un Brandon Givens inspirado. 22.5 rebotes y cuatro asistencias. Sin embargo, el equipo que dirige César Cassiani deberá tener otras estrategias para ganar el tercer juego. Cuando ellos te anotan tanto porque sacan rapidísimo y llegan allá y no regresa al equipo, le permitimos posibilidades de anotar en situaciones de superioridad numérica. Básicamente eso, si podemos regresar y forzar a jugar 5 contra 5, pues el juego va a estar cerrado y con posibilidades para cualquiera de los dos equipos. El tercer juego de la final se realizará este jueves a las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva El Salitre. La invitación para que los aficionados al baloncesto llenen el coliseo y apoyen al equipo de la capital. La invitación para que los aficionados a las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva El Salitre.